Bueno, buenos días, profe y compañeros. Nosotros somos el grupo 3 de la tarde. Nuestro proyecto sería Trusting. Bueno, como se muestra en pantalla, tenemos la pantalla de este inicio. Si gustan, ahí van bajando para que se vaya viendo todo lo que hay. Más o menos un poquito la información de nuestro sitio. Y ahora vamos a ingresar a lo que sería a un usuario. Buenas tardes. Vamos aquí a ver lo que es el panel de control personalizado por cada tipo de usuario para cada rueda específica. En este caso, vamos a ingresar con el administrador. Gracias. 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 Para administradores, este sería el panel de bienvenida. Tenemos unos cuantos indicadores. Panel de configuración. Para agregar algún usuario. Usuario colaborador para asignarle algún rol. Tenemos un gestor de perfiles. Tenemos la página de intereses. Podemos hacer búsqueda de tipos de categorías con ID o asignarle un nombre a la categoría. Podemos eliminarla. Tenemos el módulo de emparejamiento. Esto sería la asignación que vamos a necesitar para que los perfiles hagan match. Un porcentaje. Entonces, esta sería como la parte de administrador. Para usuario. Gracias. 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 Puedes pasar el token, por favor. Ya casi te lo paso. Aquí lo tengo. A ver. Si lo puedes ingresar ahí. Bueno, ya este sería el panel de bienvenida para el usuario. Vamos a ver lo que es el dashboard. La cuenta del usuario. Localización, mensajería, test de personalidad, el perfil y el historial de actividades. Ok, este, como parte de lo que sería la intranet, se tienen lo que son las herramientas que cada usuario va a tener disponibles. Todos los beneficios que van a tener en su perfil, tanto en el de administración como en el de usuarios que ya se acaban de mostrar también. Para lo que es el definir las características propias del usuario, eso se... El usuario lo puede hacer a través de cuando se está registrando. Más abajo en el formulario están como ciertos datos que el usuario debería de rellenar acerca de esta... Acerca de él. En donde pide como cierta información de lo que él está buscando. Así como parte de sus intereses. Y información que el usuario quiere que mostrarle a los demás perfiles. Igualmente, para las características buscadas, utilizamos estos mismos datos que ingresamos acá. Los utilizamos como un filtro. En la parte de lo que sería cliquear, si me gusta o no, eso sería en la parte del usuario. Ok. Ok, nos vamos a la parte de ajá. Ahí se muestra todos los usuarios que ya han sido registrados. De momento, los intereses no se están mostrando porque tuvimos ahí... Bueno, más que todo yo, que era la que tenía que hacer el punto, un problemilla con esto de traer los datos a que se mostraran. Bueno, solamente muestra más que todo el nombre, la edad, el lugar donde vive la provincia y una pequeña descripción. En este caso, sí se van a pasar cuando se le dé clic ya sea al botón de me gusta o el botón de rechazar. Más no guardar lo que es el historial. Eso es lo que no se pudo realizar. Solamente mostraría en este caso como los perfiles de todos los usuarios que se han registrado. Sí, en este caso, como no tenemos el registro de lo que es el historial, entonces aquí a la hora de... ¿Más para acá? Este vas a la parte de no me gusta. Bueno, lo macho, sí. Sí, no nos carga la información que estábamos solicitando para el historial, a quien le gusta, a quien no me gusta, y poder hacer algún cambio, poder reconsiderar la idea. Ok, lo que sería, bueno, el macho, eso sí no se pudo lograr. Igualmente, para lo que es la página de ver el resto de perfiles, está la opción de lo que es el tarón suspiro, que es este ícono que estoy mostrando. Igualmente, el historial de los machos no se logró guardar. Entonces, aún no se puede, el usuario aún no puede ver como cuáles son las personas con las que hizo el macho. En este caso, vamos a venir aquí para el módulo de mensajería. Gracias. En este caso, como no logramos hacer un chat que comunicara con la otra persona, porque no teníamos los machos, entonces lo que hicimos fue como una mensajería directa. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, esta es una aplicación con un usuario con quien, en teoría, hoy estaríamos mensajeando, ¿verdad? Y aquí le podría poner, hola, ¿cómo estás? Bueno, en este caso, sí. Si ven, el mensaje queda escrito. En este caso, yo podría poner otro usuario. Llegaría para el chat. Como ven, la pantalla se refresca constantemente. Eso es para que nos cargue el chat. Entonces, muy bien. Olvamos el mensaje. Y aquí vemos el mensaje enviado. Como no logramos hacer los match, entonces lo dejamos así como directo. Y lo dejamos así para que se diera como la demostración entre los chats, entre diferentes personas. Ok. Bueno, como parte de lo que sería la aplicación de pruebas de personalidad, bueno, como bien se lo expliqué, el día de la presentación del proyecto, el método está, el método de inserción está, más no lo inserta. Simplemente se va a mostrar un carrusel con cinco preguntas que cada usuario tiene que responder. Se va a guardar con su respectivo correo, que es con lo que él entra. Pero sí, no realiza lo que es el registro de las respuestas. Igualmente, para la parte como de ver las fotos de los demás perfiles, se tomó este mismo diseño que, como mencionó mi compañera anteriormente, se le va a mostrar al usuario como cierta información del otro perfil de las personas, ya sea el nombre, la edad, provincia y cierta descripción. Sí, Brenda, no sé si tienes ahí la base de datos abierta en Tokio. Podrías hacerte un select todo from y le pones la tabla de guarda ubicación. Ya te digo. Guarda a guión bajo ubicación. Sí. Guarda con mayúscula, la verdad, la G. Sí. Y la U. Ah, sí. Si quieres, te corre a ese. Por el momento hay 12 registros. Nada más es para que se vea el... Entonces, en este caso, anda, te quesito al... aquí sí, vamos a la página de localización. Me va a mostrar el mapita. Ahora, puedo hacer zoom. O si quieres, le pones menos zoom a la pantalla así para que se pueda ver el botón. Sí. Sí. Voy a ponerlo un poquito lejos para que no sea el registro así como que todos los hice en cartago. Aquí. Estamos en la cruz. Que sea un poquito diferente. La cruz de Guanacaste. Sí. Bueno, hay Nicoya. No importa. Y, bueno, se ve chiquitito, pero aquí está el botoncito de guardar ubicación. Cuando le insertamos aquí a la base de datos, ejecutamos la consulta de nuevo. Aquí está el nuevo registro. Aquí se guarda el registro de la ubicación, de la última ubicación del usuario interior. Ok. En la parte de lo que serían los CRUDs requeridos para la puesta en marcha del proyecto, eso sería en la parte del administrador, el cual va a tener este, que sería en la pantalla de intereses para poder realizar ciertas operaciones. ok, buscamos la parte de intereses. Ok. En este caso, podemos hacer búsquedas por categorías. En este caso, hay tres categorías que serían deportes, comida y diversión. Por ejemplo, si quisiera buscar ahí, pueden bajar un toquecito para buscar ahí algo. Puede ser de la categoría deporte el ID 11. Ok, entonces va a buscar directamente lo que sería por ID. En este caso, si lo quisiera eliminar, le damos clic a lo que sería el botón de eliminar y debería actualizar. Ya no se encuentra, si gustan, ahí bajan para ver. Ya no está el registro. Ya no se encuentra el registro. Y para agregar un nuevo registro, sería en el botón de agregar. Ahí va a tirar un mensajito como de lo logran ver arriba, como ventana emergente. Pueden hacerle más zoom, porfa. Toda la pantalla completa, más bien. Puede ser en la categoría de comidas, por ejemplo. Pongan, no sé, hamburguesa con queso, por ejemplo. le va a agregar y vamos a irnos en la parte de abajo donde están las búsquedas al último que sería el 7. el 8. Ah, bueno, el 8. Ya apareció. Ahí estaría el registro. Entonces, más que todo, esto sería como parte del CRUD requerido. como se mencionó en el principio, para los roles y módulos asignados a cada, según el caso de negocio, se va a tener, esto es con respecto a cómo se vaya a iniciar el usuario en el, cómo el usuario va a iniciar hacia la aplicación, es decir, que si el usuario está, se registró como un usuario normal, entonces, como ya se visualizó anteriormente, se le va a desplegar lo que es la pantalla para las actividades y opciones que tiene el usuario. Y en caso contrario, si es el para el administrador, se va a mostrar, como ya se mencionó anteriormente, se visualizó anteriormente, esta misma pantalla, totalmente distinta a lo que es la pantalla del usuario. Y bueno, para lo que es el módulo de configuraciones, para lo que es el módulo de configuraciones, es el módulo de configuraciones, y, de투as, y, de cubrirme Y ya se vamos a subir, y, ¿Por qué esta se ingresa con otra parte? No tenía nadie abierto el otro, el del admin. Sí, se cerró. No, pero yo creo que sí debería predirigirlo ahí. O por ahí no tenían el link directamente. Yo lo tengo, pero cuando lo pego, se pega otra cosa. No, es que también está muy pegado, o sea, se está pegadillo. Cargó. Aquí estamos en la página del administrador. En este caso, con la mensajería no la teníamos volátil, entonces no lo configuramos. En este caso, lo que voy a mostrar es que si yo tengo el sitio de mantenimiento, entonces a la hora de yo ingresar sesión con un usuario. Vamos a mostrar en la pantalla que el sitio está en mantenimiento. De manera, si lo volvemos a poner. En línea. Ya nos envía la página de verificar con un token. Ok, listo. Sí, yo ahorita muestro la otra parte de los correos y otros puntos a configurar porque están en otros puntos más abajo. Entonces, lo muestro todo en una sola pantalla. Ok, bueno, como parte de gestión de perfiles de usuario, eso estaría igual en la parte administrativa. Ahí vamos a tener dos secciones, uno de los perfiles que están activos y los otros que están inactivos. En este caso, vamos a ingresar a los activos. Ok. Se puede filtrar ya sea por el ID del usuario o por el correo. Entonces, si quieres ahí poner, dejar igual ahí, ID usuario y poner el ID 24, por ejemplo. Ok, entonces solamente va a traer lo que estamos requiriendo. Entonces, en este caso, que por A por B el usuario quisiera inactivar su cuenta, podría enviar un correo a lo que sería el correo del sitio. Y por medio del correo del usuario, nosotros lo podemos filtrar y desactivar. En este caso, voy a darle el botón desactivar. Vamos a ver, ok, ya no se muestra. De igual manera, sería para la parte de los usuarios que están inactivos. En caso de que requiera el usuario volver a activar su usuario, entonces simplemente se da el botón activar. Ajá, entonces, por ejemplo, pongamos el ID 10. O no, mejor, no, pongamos mejor el 3. Ok, entonces ahí se va a dar activar. Y en la parte, vamos a ver si actualizó. Sí, ¿verdad? ¿Pusieron el 2? Para ver, es que casi no veo. Sí, pusieron el 2. Ok, ok. Ok, entonces, se supone, en teoría, que en la parte de activos ya debe aparecer el usuario común. Ahí estaría. Sale de primero. Entonces, más que todo sería eso, el manejo de la gestión de perfiles de usuario. Ah, sí, ves, que va a arreglar y si necesito. Si quieres, explicas los indicadores que tienes. Bueno, para lo que son la parte de los indicadores, al usuario se le va a mostrar estas pequeñas tarjetitas en donde dice el ID. Señala la cantidad de los perfiles que existen, tanto para el total de hombres, que en este caso son 22, y para lo que son el total de las mujeres que han sido registradas en la aplicación. No, no. No, no, adelante. Voy a mostrarlo aquí para ver varios puntos. Serían validaciones del sistema. Este es como un cruz sencillo para ingresar un colaborador nuevo al sistema. Este es para administrador. Entonces, en este caso, si hay un espacio en blanco, en este caso voy a dejar el espacio en blanco de nombre colaborador. A la hora de yo registrarlo, voy a decir que por favor ingrese el nombre. Si va a ser igualmente con los demás. A ver. Voy a llenar aquí. A ver el random. Yo aquí lo registro. Como yo dejé el espacio de apellido en blanco, me está solicitando este ingreso del dato. Y lo vamos a llenar. Actualmente con el correo electrónico. Voy a dejarlo en blanco. A solicitar el correo. Entonces, Brenda, este correo que tienes abierto es el de él, ¿verdad? El del Neji. Sí, es un usuario. Sí. Voy a... Se lo voy a enviar a él para que le llegue el correo también, porque tenemos el manejo de correos y que quede mostrado de una vez. Sí. ¿Cómo se pone el arroba en teclado español? Gracias. Y aquí lo vamos a mostrar. A la hora de registrar le queda con un mensajito que en la registración... Bueno, el registro ha sido exitoso. Y el correo se lo ha enviado a esta cuenta. Podrías fijarte... Bueno, me fijo. Este llega aquí a spam. Bueno, aquí está Guión. ¿Está uno? Sí, estaba de una vez. Sí. Aquí. Bien, Guión. Bueno, aquí hubo un error. No lo jaló el sistema. Pero, bueno, aquí está la fecha que se le indicó. Y, bueno, el correo que se le envió a la persona. Ah, bueno, sí. No hay error. Fue que yo lo ingresé con el nombre de William. ¿Cierto? Ah, sí. Ahí está el... Sí. Y... Bueno, ese es como el manejo de... De validaciones y el envío de correos. Entonces, para que queden... Listo. Y, bueno, este es nuestro proyecto. No sé si alguna compañera quiere responder a algún otro punto. No, solamente sería. En el momento solamente sería. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.